Déjame que con David Vigorra nos vayamos a las bonitas, siempre bonitas, Islas Canarias. Te vamos a descubrir la ruta del vino de las Islas Canarias, la ruta del vino de Gran Canaria. Te lo contamos en nuestro próximo reportaje. Hoy en Miradas Viajeras nos hemos desplazado hasta Gran Canaria para conocer de primera mano la nueva ruta del vino de Gran Canaria. Estamos con Marc Llurens, guía turístico y especialista en esta ruta. Marc, ¿en qué consiste esta ruta? Bueno, la ruta del vino de Gran Canaria se lanzó el pasado mes de julio y engloba varias bodegas de la isla, algunos restaurantes, algunas tiendas también especializadas y algunos guías también que hemos estado formándonos, estudiando sobre las particularidades de los vinos de esta isla, que son muchas como veremos a continuación. Porque una de las características que se diferencia de la península es realmente la tierra, ¿no? Donde se cultiva este tipo de vid. Exactamente, estamos en tierra volcánica, lo que va a proporcionar una mineralidad, aporta unos detalles diferentes respecto a otros vinos que podemos encontrar en península. Y la uva, es una uva totalmente distinta, la que estamos acostumbrados en la península, como son los chardonnés, bueno, tipo el macabeo, son uvas que aquí no están, pero que son distintas y que tienen un sabor al final en el vino muy especial. Exactamente, una de las claves del vino o de la viticultura en Gran Canaria es la gran variedad de uvas que tenemos y que además son uvas que son autóctonas, que son únicas de las islas canarias, como puede ser el listán negro, el listán blanco, la malvasía volcánica, el vijariego, la castellana o el negramoy. Hay una gran cantidad de uvas o de variedades que fueron traídas después de la conquista de las islas canarias, que desgraciadamente desaparecieron de Europa a causa de la filoxera, que es un insecto que llegó de América, pero que se han conservado en las islas canarias, en Gran Canaria, y por lo tanto podemos decir que tenemos una variedad única de variedad de uvas y eso da una riqueza muy singular a la isla de Gran Canaria. Vinos que tanto pueden ser blancos como tintos, secos en blancos o semidulces, que decimos en la península que aquí no se conocen como semidulces, se conocen como afrutados, ¿no? Correcto, David. Aquí encontramos vinos blancos de muy buena calidad, como la malvasía volcánica, encontramos tintos con variedades autóctonas, como el listán negro, como os he dicho, el negramoy, pero también tenemos rosados, o sea, tenemos realmente una gran variedad y además una cosa más, recordar que en Gran Canaria hay varios microclimas y eso también es muy interesante porque una misma variedad de uva, por ejemplo, como el listán negro, puede ser muy distinta en función de si se cultiva en el sur o en el norte de la isla o en función de la altitud. Mayor altitud, menos capa y a menor altitud, más capa. Una ruta que tiene que luchar, a diferencia de las rutas en la península, ¿no?, de los grandes vinos, que aquí son bodegas muy, pero que muy pequeñas, pero que en cambio ofrecen una calidad superior e incluso a la media que podemos encontrar en cualquier otro sitio. Bueno, exactamente. Es otro de los puntos fuertes, si queremos verlo así, es que aquí en Gran Canaria nosotros no podemos competir en cantidad porque es una isla muy pequeña, las plantaciones son muy pequeñas y por lo tanto la única forma de competir, entre comillas, es en calidad, tanto si hablamos de vino como de aloe vera, de café o de cualquier otro producto. En el caso de los vinos, encontramos que son plantaciones muy pequeñas, prácticamente podemos decir familiares, pero controladas y gestionadas también por etnólogos. Entonces estábamos haciendo una gran calidad de vino en cantidades muy pequeñas, entonces con un proceso podemos decir muy artesanal todavía, con lo cual eso también le aporta un valor extra al vino. Ahora, por ejemplo, estamos en una de estas bodegas. ¿Cuántas bodegas ahora actualmente forman esta ruta? Dentro de la ruta del vino ahora mismo hay unas 10 bodegas, hay algunas más que están en proceso de entrar. Hay que decir que el proceso para entrar en la ruta es muy complejo y hay que cumplir una serie de requisitos muy duros y que llevamos mucho tiempo trabajando, yo como guía, pero las bodegas, los establecimientos y la misma ruta para ser certificados por ACEBIN, que es la Asociación Española de Ciudades del Vino, quien es al final quien certifica qué bodegas cumple los requisitos para estar dentro o no. Esta bodega que estamos, que es Señorío de Cabrera, ¿en qué característica tiene? Bueno, varias cosas. La primera cosa que yo quisiera destacar del Señorío de Cabrera es que es muy pequeña, que es familiar, que está produciendo unos vinos de gran calidad y además se cultiva en una pendiente muy, muy, muy notable. Lo cual nosotros hablamos de una agricultura heroica por la dificultad que es el trabajar en una pendiente a veces de hasta 35 y 40 grados de pendiente. Sí, porque hay que decir, ahora lo estaréis viendo en las imágenes, que incluso han tenido que construir un mini-trenecito, un carril para poder subir y bajar porque la pendiente es brutal, pero que esto favorece realmente al hábitat, al cultivo de la uva, ¿verdad? Correcto, porque al final, como todos sabéis, la uva tiene que sufrir un poquito para dar lo mejor de sí. Sí, entonces siempre una menor cantidad va a favorecer la calidad y eso es precisamente lo que sucede aquí en Gran Canaria, donde tenemos escasez de agua y las condiciones son difíciles en muchas ocasiones, pero favoreciendo la calidad. Como podéis ver, la ruta del vino de Gran Canaria ofrece muchísima calidad, pero es muy desconocida para nosotros los peninsulares, pero yo os recomiendo que vengáis y disfrutéis de ella. Pero aún tenemos muchos más que ofrecerte. Este ha sido impresionante, me ha gustado, fíjate. Igual me voy a Gran Canaria a descubrirlo porque desconozco esta ruta del vino. Son muchas las que hoy hace BIN, la Asociación de Ciudades del Vino y Rutas del Vino, con ese producto que tiene las rutas del vino de España, son muchas las que conozco, te digo, pero esta no. Así que igual, fíjate, me voy a Gran Canaria porque me ha puesto los dientes largos David Vigorra en este reportaje.